Evangelio de hoy, miércoles de la quinta semana del tiempo de cuaresma. Primera lectura Lectura del libro del profeta Daniel En aquellos días, dijo el rey Nabucodonosor, Es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que no quieren servir a mis dioses, ni adorar la estatua de oro que he mandado levantar. Pues bien, si no es cierto, estén dispuestos para que, al oír sonar el cuerno, la flauta, la cítara, el salterio, la chirimía y toda clase de instrumentos, se postren y adoren la estatua que he mandado hacer. Pero si no la adoran, serán arrojados inmediatamente a un horno encendido. ¿Y qué Dios podrá librarlos entonces de mis manos? Pero Sedrach, Mesach y Abednego contestaron al rey Nabucodonosor, No es necesario responder a tu pregunta, pues el dios a quien servimos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo hiciera, sábete que de ningún modo serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has mandado levantar. Entonces Nabucodonosor se enfureció, y la expresión de su rostro cambió para Sedrach, Mesach y Abednego. Mandó encender el horno y aumentar la fuerza del fuego siete veces más de lo acostumbrado. Después ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sedrach, Mesach y Abednego, y los arrojaran al horno encendido. Pero el ángel del Señor bajó del cielo, se puso junto a ellos, apartó las llamas, y produjo en el horno un frescor como de brisa y de rocío. Y el fuego no los atormentó, ni los hirió, ni siquiera los tocó. El rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó precipitadamente y dijo a sus consejeros, ¿Acaso no estaban atados los tres hombres que arrojamos al horno? Ellos contestaron, sí, señor. El rey replicó, ¿Por qué entonces estoy viendo cuatro hombres sueltos, que se pasean entre las llamas sin quemarse? Y el cuarto parece un ángel. Nabucodonosor los hizo salir del horno, y exclamó, Bendito sea el Dios de Cedrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel para librar a sus siervos, que confiando en él, desobedecieron la orden del rey y expusieron su vida, antes que servir y adorar a un Dios extraño. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Bendito seas, Señor, para siempre. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea tu nombre, santo y glorioso. Todos, bendito seas, Señor, para siempre. Bendito seas en tu templo, santo y glorioso. Bendito seas en el trono de tu reino. Todos, bendito seas, Señor, para siempre. Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada a los abismos, y te sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito seas, Señor, en la bóveda del cielo. Todos, bendito seas, Señor, para siempre. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero, y perseveran hasta dar fruto. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús dijo a los que habían creído en él, Si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos replicaron, Somos hijos de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó, Yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El hijo sí se queda para siempre. Si el hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo tratan de matarme, porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos les respondieron, Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, Si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Les respondieron, Nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces, Si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios, y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por él. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión sobre la liturgia de hoy La verdadera fe se expresa en la fidelidad, y la fidelidad se expresa en los momentos de crisis, cuando se puede perder todo, cuando todo puede depender de nuestra actitud hacia Dios, cuando preferimos incluso la misma muerte, que el ofender a Dios con nuestra infidelidad. Si muchas veces notamos en nuestra comunidad cristiana tibieza, la causa es una falta de compromiso y de fidelidad total a Dios. En el pasaje de la primera lectura, hemos leído cómo estos tres hombres fueron capaces de desobedecer al rey de la tierra, y con ello, y con ello, pusieron en juego su propia vida. Ellos sabían que Dios es poderoso para salvarlos. Sin embargo, su fidelidad no estaba basada en la posibilidad de que Dios los salvara, pues a pesar de que esto no sucediera, ellos jamás le serían infieles. Pensemos en cuántas veces nosotros le hemos dicho a Dios, haré esto o lo otro, si tú me das a cambio tal o cual cosa. Pero nuestro Dios no es un Dios de trueques. Le amamos o no le amamos, le somos fieles o no lo somos, sin que esto dependa de lo que nos pueda o quiera dar. Por ello, la crisis y la tentación son la mejor oportunidad que tenemos para probarle a Dios si verdaderamente le amamos y le somos fieles. En estos días, estamos a punto de terminar nuestra cuaresma, y la palabra de Jesús en el Evangelio de hoy resuena con fuerza en nuestro corazón. Yo los he venido a liberar para que no sean más esclavos del pecado. Y es que la obra de nuestra liberación es una obra de Dios, no es algo que nosotros podamos hacer por nuestras propias fuerzas. Piensa, ¿cuántas veces te has hecho el propósito de salir de una debilidad o de un pecado en el cual frecuentemente te ves envuelto? Te darás cuenta que por más esfuerzos humanos que has hecho, el pecado o la debilidad permanecen. Es solamente cuando le dejamos campo abierto a Dios para que obre nuestra vida cuando seremos verdaderamente liberados. Mucha gente que vivía atada a algún vicio o alguna pasión que la llevaba frecuentemente al pecado y que no se han visto liberados hasta que no se han rendido al poder liberador de Dios. Solo cuando han dicho como Pedro que se hundí en el agua «Sálvame, Señor, no puedo más» fue cuando pudieron recibir la gracia de Dios y ser sanados. Nuestras prácticas cuaresmales lo único que hacen es abrir el camino para que Dios nos salve. Es necesario reconocer nuestra incapacidad de vencer el pecado y gritarle con todas nuestras fuerzas «Señor, libérame, no quiero ser más esclavo». Esto te comprometerá a ser ahora siervo del Evangelio, pero te dará la felicidad de la libertad. ¿Qué esperamos? Quiero decirte, Señor, que es mi deseo permanecer fiel a Ti y que aun cuando mi vida estuviera en riesgo por causa de ello, estoy dispuesto a permanecer firme hasta el final, pues mi anhelo eres Tú. Señor, y sé que si soy fiel estaré a Tu lado eternamente. Manifiesta en mí Tu Espíritu Santo para tener la fuerza necesaria a la hora de la prueba. Amén.